Eeeeeeeeeee Parece los del campo, amigos Falta que se esté tomando un matecito Echales un ojo Vos vas a echarle un ojo de la piña que te voy a dar La puta que te parió Vas a tener que lavarte la boca con jabón Fracasado Diez prendas diferentes Y realmente hay muy Buena Rata de ropa Estilo europeo ¡Aza, aza, 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 aza! ¡Sí, se me van a tocar! No, 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 no No, no, no ¡No, no, no! Estoy reviviendo, estoy jugando el mundial, ¿eh? No sé si se dieron cuenta En 3, 2, 1, me como una, mirá 3, 2, 1 ¿Quién es ese Pokémon? Malazo No, amigo, es igual a Mariano Pensé que era Mariano con peluca La puta madre Amigo, es igual No, amigo, es igual ¿Qué? Es él Me está cargando, boludo Me impresiona Dale, me rollo acá, boludo Ay, Dios, me quiero caer de culo arriba No, no es la novia Es la novia, boludo No es la prima, es la novia Yo lo vi chapando Y yo lo vi chapar La verdad es que no es más interesante Convivir con Mateo es vivir engomado Si eres un gai I'm gay Aquí, ¿por qué todo junto va separado Y separado va todo junto? Amigo Belén, por 2.000 dólares ¿Me darías un beso? ¿Cómo te voy a cobrar? Escucha, ¿te puedo hacer una consulta? Sí ¿Sabés dónde está Mi amiga? Ah, no Ay, me apetece que te va Ese pide salto streamer Se cae, se cae, se cae Pasa que se ve que Jeffy no la sabe Son básicos del juego, esos Del ABC de Contra Public parking Parque... Son básicos del juego, esos Pasa que se ve que Jeffy no la sabe Son básicos del juego, esos Del ABC de Contra Public parking Parque público Calate esa Calate esa Calate esa ¿Qué no sé inglés? Ah, a mí me la ganís a contar ¿Qué me decís? Ah, ¿qué? Esta Activá, activá Activá el modo dios ¡Mierda, puta que me ha pañado! ¡No te pones, me he de ningún lado! ¡Ay, madre, madre! ¡Sos como la hija en la puta! Tenemos al panelista Barry Allen Dice ¿Crees que te ve que es lo que pasa? Pasa que sos pendejo todavía Hace un mes y mi madre me dijo que era mi amor en su vida Al mes siguiente se puso con otro Una relación de ocho veces llevábamos Sucede que somos muy chicos todavía Y confundimos lo que es amar Lucio, escuchame Lo que tenés que hacer vos Es cojarte a la madre Ya volvemos con El maravilloso mundo de Disney Es como miedo al rechazo Pero como que Scabio Regate, no le tenés miedo a nada Te peleás con un policía Ya si Scabio le quise hacer frente a un patrullero Mirá si va a tener miedo que una pibita me rechace Ya mete una piña a los dientes Ah, le quedó re bien, bol... Se tiene huella Toma No, hizo nada igual, boludo ¿Qué hace? Lo hacen siempre igual No sé que lo hagas ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! No No, no, no No, no ¡No, no! ¿Qué? Buenardo qué imbécil, hay que ser imbécil para ser tan bueno No, hizo nada igual, boludo Lo hacen siempre igual, no sé que lo hayas No, 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 no Perfecto, yo quería más que nada yo, principalmente personal y quería Quería probar un vibrador, pero hasta qué centímetros tenés, más o menos Y no me equivoco Ah, me hace mierda el arco No, amigo, WTF, son iguales, estas también La hermana más chica y la hermana más grande Tienen las dos de la raya al medio, muerte De un pedo las peinaron Me asusté Buenísimo Ah, me haces un peso en el cachete Jajaja Pero, bueno, no te voy a pegar eso Vamos feo de viejo Lifeline Apag... Apag... Ok Una adulta No, mira, su vida está mirando abajo Este es el empilón de la vida 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 Mira, patito El empilón de la vida For the sport Para los primeros El empilón de la vida Y cómo tá gluten El empilón de la vida A mí mírame bien, a mí me miras bien, pati, patilla, patorucito. ¿Alta terraza, amigo? Ahí me cogía tu vieja. Ahí me recogía tu vieja cuando llevas la facultad. Claro. A cogerlo. De la mano y van juntos. Cago, andás por un salami y que hablaba bien, ¿no? Esto lleva. ¿Qué es lo que pasa? Uh, Gonzalo me salvaste. ¡No, yo fui un lado! Goncho jugando al counter es clave. Cago, andás por un salami y que hablaba bien, ¿no? Esto lleva. ¿Qué es lo que pasa? Uh, Gonzalo me salvaste. ¡No, yo fui un lado! ¡Oh! Felicitaciones, ya eres su mejor amigo. Por cierto, ¿cómo lograste hacerlo? ¿Conoces algún secreto sobre cómo complacer a los gatos? ¿Cuándo? Sí, pizzería. Hola. Sí, decime. Sí, es una pizzería. Hola, decime, ¿qué necesita? Decime. Hola, decime, sí. Sí, ¿llamaste vos? Es una pizzería. Pará. Pará. Ah, pues. Es que estapó el termo fuerte, mano. Ahí está. Vale, gato. Amigo, lo quiero de papá, te lo juro Amigo, es igual Es igual a la piba ¿Qué papá quiero? Dale, de los que el tema Ahí van ustedes Qué facero, qué morocho Relinero Qué facero, qué morocho, amigo Morochardo, demasiado facero Lo tenemos que nominar este año Con Staraka ahí, cabeza a cabeza Es que no sé Quiero ver File como los que Entienden Bajale a la música, mamá La puta que me parió Amigo, parece que tiene 13, boludo Parece que tiene 13 y tiene como 25 La enana de mierda de Mili 13 parece que tiene No me jodas, no sé cómo hace Ceci Digo, treta, te da lengua Hola Ahora le voy a pegar una piña a la pera Bueno, ahí está Dale, baila Hola, hola Digo, treta, te da lengua Juanjo Pásame, pásame el talco ese No Dale, pásame el talco Escuchen el capel Pásame el talco Pásame el talco Pásalo ¡Pásame el talco! Dios No No, otra vez ¡Mimbo! Usted no aprende, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pásame el talco! ¡No, no, 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 no! ¡Qué! Hola, hola, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Residencia de Bariloche ¿Hola? ¿Hola? ¿Ori? ¿Sí? ¿Hola? Sí Residencia de Bariloche A ver Pueden parar de vapearlo ¿Ven que salen todas las noticias Que se están haciendo mierda? Fumen porro Bien, peor Nations Tampoco ¿Qué es ese chico? El de la izquierda Te compras Chubut ¿Qué es esto? Para ver La provincia Ojalá y te regalen Ah, es pato ¡Pilotudo! ¡Vení cumpleaños! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡El talco, el talco! ¡El talco, el talco, el talco, el talco! ¡Wooow! ¿Está bien? ¡Ando real, talco! ¡Mal bro, tantos rockets! ¡Alto bulto tiene, boludo! ¡Fiesta! ¿Iguitón, está bien? ¡Morrigo, morrigo! ¡Excelente! ¿Iguitón, está bien? ¡Morrigo, morrigo! ¡Excelente! ¡Ay, chico de puta, man! ¡Ey, hey, hey! ¡Aquí está el Minicraftia! Y hoy os traigo un nuevo capítulo linda de Elite Craft. ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! ¡Wooow! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Wooow! ¡Más fuerte! ¡Dale, dale! ¡Wooow! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo, me estoy quemando! ¡Amigo, por favor! ¡Sálvame! ¡Sálvame, amigo! ¡Sálvame, amigo! ¡Sálvame, amigo! ¡Sálvame, por favor! ¡IDIOTA! Dale. Dale. Pará, boludo, dale. Que nos van a cagar a tiro. Mirá, mami. ¡JUY! ¡Se fue! Yo tomo algo hirviendo. ¿Ah, sí? Sí. La verdad, boludo. No, 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 tengo como... ¡SEO de un equipo pone uno, güey! ¡Che! Sigue siendo un streamer. No hay sensibilidad en el pará... ¡SEO de un equipo! Claro, ahí está, viste, como entendiste. Yo todo lo que vos... Las señas que vos hagas las puedo interpretar. Mira. Estudié para eso. Tener las pupilas sensibles. Sí. Las pupilas... ¡Tran pupus! ¿Puedes decir que tengo la interpretación? ¡Tá no! Mirá. Las fosas arrasales las tengo operadas. Las dos. ¿Sí? Ah, no. Está andando mal. Me arrepiento ahí que tomando faleta. Mi nombre es Luciana. ¿En qué te puedo ayudar? Nada. Quería saber cuánto está una habitación, tipo, tranqui. 6.500. ¿Qué te voy, amigo? Es verdad. Hay gente que se suscribió offline. Amigo, esperá. Sí, estoy on y te suscribí, boludo. Estoy una parada, boludo. Hay gente que se suscribió offline. Olivia, qué perra, hija de puta. Hay gente que se suscribió offline. Amigo, esperá. Sí, estoy on y te suscribí, boludo. No, captura de Android. Claro, si él tiene Fivertel, no tiene Android. No, tiene iPhone, no tiene Fivertel. La concha de mi vieja. Si él tiene iPhone, no tiene... ¿Qué pasó, perro? ¿No arrancó? Ay. No, se me cayó. ¿Qué lácteos se te cayó? Igual tiene una máscara de gas ahora que me doy cuenta. ¿Eso qué hace acá? De arriba. No, mamí, no se la puedo sacar. Voy a dormir yo. No. ¡Me voy a dormir! No, no lo vi yo. No. Estamos chill, estamos guapes. Sí, nadie vio o no, tío. Trollado, puto. Ahí estamos, chéves. ¿Te parece bien? Vos tenés el bebé. Dale. Sí. Pero yo no sé en este nivel de ebriedad. Pasalo, pasalo. Pasalo, pasalo. Pasalo, bebé, tío. Oiga, bebé. Vale, vos estás en un estadio de fútbol. ¿Te sentás arriba o abajo? Sí, me gusta mucho sentar arriba. ¿Viste? Qué rile puto. ¿Pero el qué? Está re puto. ¿Te gusta el pito? No, no. ¿Te gusta el pito, amigo? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Te gusta el clima? ¿Está todo bien? ¿Te gusta el pito? No, me gusta el pito. ¿Amigo? ¿En serio? O sea, estamos en el 2019. ¿Te gusta el pito? No, no me gusta. No pasa nada, no pasa nada, la gente no te va a juzgar, nada. Nosotros menos somos tus amigos, boludo. Éramos. Qué rico que es el de... Amigo, te va a excitar el pene. No, pero yo tengo la... Pero yo estoy... Yo estoy vicio con el álbum. Sí, es muy rico. Muy rico. No, no, chicos. Recuerdenlo siempre. Es una enseñanza que tuve que aprender a la fuerza. Después de tres denuncias y un par de detenciones. Dos semanas en el calabozo. Yo todavía no estoy en el calabozo. Sí, en la extinción. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero madre... ¡No, no! Si no se hagan la screen, cagaron. No puedo, amigo. Dios. Esperá. Te bajo el sol porque me quemaría como la antorcha. Mejor te bajo la tanda y te chupo la concha. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. Me gusta. Me gusta a Mati. Nah, es increíble. Amigo, ¿tiene tu aislete? En serio. Amigo, ¿te imaginás? Está bien, me cagué todo. No, que me agarró el síndrome y él yo lo... Le voy a pedir consejos a Luka porque él sí juega profesional. Vos no. Kili. No te quiero el fatal respeto. ¿A mí me está diciendo? Agregó eso al final porque no. ¿A mí me está diciendo? Sí. ¿Quieres pasar a temer? Pará, boludo. Estamos tremeando. Estamos... No pueden ser tan pelotudos, amigos los dos. Camarón, caramelo, caram... Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caram... Camarón, caramelo, camarón, camarón, camarón... Camarón, caramelo, camarón, camarón, camarón... Camarón, caramelo, camarón... ¿Cuántas veces son? ¿Cuántas veces son? Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramón... Ay, ahí me confundí, ay, ahí me confundí, 10, ay, imposible. Camarón, caramelo, camarón, camarón, caramelo... Ay, imposible. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón... Gracias.